En matemáticas, la suma de fracciones es una operación que puede llevarse a cabo de diferentes maneras. Supongamos que se nos presenta el siguiente ejercicio, es decir, sumar tres medios más un tercio. Para desarrollar este ejercicio, un método para hacerlo es el siguiente. Tomamos el numerador de la primera fracción y lo multiplicamos por el denominador de la segunda fracción. Luego tomamos el denominador de la primera fracción y lo multiplicamos por el numerador de la segunda fracción. Estas dos multiplicaciones las debemos sumar. Y como un todo, esta operación la colocaremos en el numerador de la respuesta que estamos buscando. Mientras que en el denominador de la respuesta que buscamos, colocaríamos la multiplicación de los denominadores de las dos fracciones de la operación original. Una vez organizados los números con su respectiva pareja, buscamos el producto de cada multiplicación. Luego de hallar los productos, desarrollamos la suma que tenemos pendiente en el numerador. Y de esta manera llegamos al resultado que buscábamos. Es decir, tres medios más un tercio es igual a once sextos. No obstante lo anterior, hay otro método que podemos utilizar para desarrollar la suma de fracciones. Aunque este segundo método solo podremos aplicarlo cuando todas las fracciones a sumar tengan el mismo denominador, como es el caso del ejercicio que tenemos en pantalla, donde se nos pide sumar dos veintiunavos más un veintiunavo. Cuando se presenten este tipo de operaciones, los pasos a seguir son muy sencillos. Solo tenemos que sumar los dos numeradores de las fracciones que estamos trabajando, mientras que el denominador, al ser el mismo en ambas fracciones, también será el mismo en el denominador del resultado que buscamos. Con esto claro, procedemos a sumar los numeradores. En este caso, el resultado será tres veintiunavos. Pero dado que este número puede ser simplificado, el resultado final sería un séptimo. Finalmente, hay un último método que podemos utilizar para realizar la suma de fracciones. Y consiste en encontrar un mínimo común denominador entre todas las fracciones que estamos sumando. Es decir, en este método buscamos que el denominador de la primera fracción y el denominador de la segunda fracción sean iguales. ¿Y cómo logramos esto? Primero veamos un ejemplo y luego expliquémoslo. Para igualar el denominador entre las fracciones, debemos incrementar toda la fracción. Y esto solo lo podemos hacer multiplicando por un mismo número tanto el numerador como el denominador de la primera fracción. En este caso, el número tres nos ayudará en ese proceso. Así que multiplicamos el numerador tres por tres y el denominador dos por tres. Mientras que para la segunda fracción hacemos lo mismo, pero multiplicando el numerador y el denominador por el número dos. Y si nos preguntamos ¿Por qué multiplicar la primera fracción con el número tres y la segunda con el número dos? Antes de contestar esa pregunta, hallemos el producto de las multiplicaciones. Y una vez hallados los productos, podemos contestar a la última pregunta. La primera fracción se multiplicó por tres porque así llegamos a obtener un denominador de número seis. Mientras que en el caso de la segunda fracción, la multiplicamos por dos porque solo así obteníamos un denominador de número seis. Entonces, y gracias a lo anterior, las fracciones que inicialmente teníamos se han transformado en números más fáciles de manejar. Ya que como habíamos visto anteriormente, cuando sumamos dos fracciones que tienen el mismo denominador, este denominador pasa a ser el mismo en el resultado. Mientras que el nuevo numerador es resultado de sumar el numerador de la fracción inicial y el numerador de la segunda fracción, nueve más dos, once. Así tenemos que la respuesta al ejercicio es once sextos. Gracias. 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 Gracias.